Música Reemprendia es una red de universidades de Latinoamérica de España, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y México Esta red, bueno, es una red que está funcionando ya desde hace varios años y nosotros ingresamos hace apenas dos años Esta red es muy importante ya que son 28 universidades el conocimiento que se genera a través de estas 28 universidades es enorme y esto nos permite poder interactuar entre estas universidades y por otro lado tiene como objetivo la creación de empresas de base tecnológica como último eslabón de valor y por otro lado esta red que está financiada por el Banco Santander tiene muchos programas de los cuales nuestros alumnos graduados e investigadores pueden llegar a acceder y ser beneficiados por estos programas Nuestro comité técnico que se reúne cada semestre lo va haciendo moviéndose por las distintas universidades lo cual es una forma primero de llevar hasta la universidad del conjunto digamos de las universidades mejores de Iberoamérica y su empeño colectivo de transferir y de ayudar al emprendimiento y después nosotros en España decimos que conocer es querer o el roce es el cariño y estar aquí pues significa tener digamos una relación directa con la universidad con su rector, con los responsables del emprendimiento y eso es una forma también de crear red nosotros somos una red, eso significa cooperación significa un comportamiento reticular significa movilidad, transferencia, internacionalización eso es la red de emprendimiento Nosotros tenemos mucha actividad en el tema de emprendedorismo pero tenemos mucho que aprender creo que el emprendedorismo en la Argentina tiene mucho que aprender y entonces hay lugares donde esto se ha desarrollado mejor que aquí y la red de emprendía es un ejemplo muy bueno hay allí gente que sabe mucho de este tema entonces nuestra expectativa por supuesto es cooperar con la red pero al mismo tiempo tomar de la red el conocimiento que ha desarrollado y tratar de aplicarlo aquí nosotros aspiramos a que nuestros jóvenes sean más emprendedores a que tengan mayores posibilidades de trabajo de insertarse en la producción, en el sistema productivo